Tal parece que la eliminación de las mascarillas en otros estados de la República está trayendo la atención de los morelianos, quienes piden que el cubrebocas sea opcional en los espacios abiertos, debido a que mencionaron que consideran existen condiciones en los lugares públicos para poder erradicar el uso de la mascarilla. Sin embargo, aunque es cierto que en varios puntos de la ciudad muchos lucen relajados sin usar protección, la realidad es que no deben confiarse pues aún hay riesgo latenta de contagio. Esto queda a consideración de la gente, pues son libres de poder decidir si cuidarse o no. Sin embargo, deberán respetar las medidas de los comercios, que es donde se está procurando esta medida con el fin de cortar la cadena de brotes en el estado. Bueno, yo creo que en los espacios al aire libre creo que sí podría haber un poquito más de libertad, yo lo sigo usando porque me siento más protegido, pero quizá en los espacios al aire libre ya no sea tan indispensable. De hecho, ya veo que desde el principio nos dijeron que en los espacios al aire libre como este, pues tampoco no era una cosa obligatoria. Bueno, obligatoria nunca nos lo pusieron. Incluso hasta por costumbre, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, yo lo sigo usando porque pues yo he visto que sí me ha protegido, me siento bien con él, pero yo creo que como medida así general creo que no sería muy complicado que se pudiera dejar de usar. De igual forma, es entendible que varias personas lo usen ocasionalmente en algunos lugares por respeto al resto de la comunidad, así como muchos otros prefieren ignorar el llamado del sector salud. Finalmente se dijo que, a pesar de que el avance en la vacunación ha logrado que disminuyan los brotes del virus, es esencial que la ciudadanía haga conciencia de la pandemia y respete las medidas preventivas, ya que no todo lo es las vacunas. Han sido dos años largos desde que comenzó el virus y si la gente baja la guardia, podrían retener los contagios masivos que provoquen un nuevo confinamiento. Pues la verdad sí, ser un poquito, ¿cómo se llama? Este, de cuando hay gente pues hay que usarlo y cuando no hay gente pues o sea, bajar un poquito la guardia. Pues yo nomás ahorita me lo bajé porque pues no hay nadie alrededor mío, pero cuando hay alguien pues sí me lo pongo, entonces yo creo que no hay que bajar la guardia, más que nada. Yo me siento muy, muy, es más, ya hasta lo busco traer, ¿verdad? No sé qué piensen las demás personas. ¿Ya confía más en ir en el transporte y todo, no? Sí, sí, sí. ¿Para hacer su día normal también? Claro, también. ¿Y le preocupa cuando ve gente que no te cubre bocas? No, no, no me preocupa. ¿Cree que ya estamos saliendo de la pandemia? Yo digo que sí. Pues nada más que se cuiden, o sea, ser muy precavidos, seguir con las medidas de higiene y sanidad y este, mira, al final de cuentas tenemos que estar pues conectados, tenemos que salir sí o sí, entonces este, solamente eso, que se cuiden, que tomen sus precauciones. Con las imágenes de Jesús Tapia, Carla Martínez. Noti 13. Noti 13. Noti 13.